Habla Fabricio de Racing Positivo y les mando un saludo especial a nuestros fieles seguidores que valoran el trabajo de informarles sobre la actualidad académica. Ahora sí, comenzamos con la información semanal y del clásico, el Academia Ante River Play. Racing casó 2-1 frente a Colón en el cilindro y a Fernando Bago se le complica la clasificación a la sudamericana. Y el rival de turno será River, este jueves en el monumental a las 21.30 con el arbitraje de Silvio Truco, donde el conjunto millonario tiene chances de consagrarse campeón. Sin embargo, los futbolistas están comprometidos en poder conseguir los 3 puntos y aguardar las fiestas al equipo de Marcelo Vallado. No será sencillo obviamente, pero también el objetivo por clasificar a la sudamericana es un plus extra para que la Academia pueda encarar este difícil partido. Una baja sensible sería la de Leo Sigari, que acumuló su quinta en tarjeta amarilla y deberá purgar una jornada de suspensión. Su lugar sería ocupado por Lucas Olvan, que luego de 110 días el ex Valencia estará bajo las órdenes de Fernando Bago. Incluso hasta se especula que podría ser titular, ya que tampoco estará mena por un desgarro y deberá correrse de ese sector a Fernando Bago. Pero también se estipula que Mauricio Martínez era el reemplazo de Leo Sigari y el uruguayo mantenga su posición. Sin embargo, Racing recibió una buena anticia después de que el lunes estuviera en quinceanología. Además de tomar medicación antiinflamatoria, Carlos Alcaraz pudo entrenar con sus compañeros a pesar de que tuvo algunos dolores en la rodilla producto del golpe que tuvo con Federico D'Értara el último domingo ante Colón. Luis Polini jugará ante River, donde en el encuentro anterior había reemplazado Matías Rojas, que no podrá jugar aún por su desgarro en el adaptor izquierdo. Otro de los recuperados fue Gustavo Cortés, que pudo entrenar a la paz. Pero hablando del posible once para este jueves de no medial inconvenientes, el equipo sería el mismo que se enfrentó a San Valero esperando por quién será el reemplazo de Leo Sigari. En el historial se cruzaron 205 veces en total y lo lidera River por 42 partidos. En el total de 175 partidos se disputaron en el profesionalismo, con 90.000 victores para River y 41 para Racing, con 33 empates y 30 en el motorismo. Con siete triunfos para el millonario, 15 para la caimia y 8 igualdades. La última vez que se cruzaron por el torneo local fue la Superliga 2019 y 2020 y fue goleada en Avellaneda 6 a 1 por River. En nivel nacional fue por la Copa de la Liga Profesional 20-21, donde el empate fue 0 a 0 en el Monumental. Mientras que Gabo como detiene al doce y lo enfrentó dos veces en el Monumental, donde cayó por 4 a 1 y 2 a 0 respectivamente. En otro tema, la reserva de Racing le ganó River por 2 a 1 como visitante y los goles fueron del Tupco con Rojas y de Lea Godoy. Y con este triunfo del conjunto de Mauro Gerg, pudo salir del fondo de la tabla. Para cerrar, hablando del mercado de pases en la academia, se viene una reunión por los refuerzos. Para la próxima semana, está pautado un nuevo conclave entre el presidente Víctor Blanco, el asesor deportivo Rubén Capria y el entrenador Fernando Ago para analizar refuerzos de Racing para el 2022. Ya existió uno en donde pusieron fechas para ir a fondo con lo que se viene. Así es, hablará de altas, bajas, pretemporadas y demás cuestiones relacionadas con el inicio de la nueva temporada. Pindita ya avisó que quiere un refuerzo por línea, pero hará un diagnóstico más certero y hablará de nombres propios, con sumado el partido contra Lanús del lunes 29, donde existirá una reunión para poder ponerle nombres a los licitados del técnico. En estos días, los medios periodísticos surgieron nombres delanteros, como de San Lorenzo como Franco y Santo, y en estas horas el nombre del medio campista Santiago Pomelo Vera, jugador almirante Brani y de gran presente en la Primera Nacional. Esperamos tu opinión en los comentarios y recuerden seguirnos en las redes como arroba repositivo ok. Si te gustó el vídeo darle like, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones de la Academia. Esto es Racing Positivo. 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 Especial a Racing Positivo. Hola a toda la gente de Racing Positivo, Ser Autaro. Bueno, quería saludarlos a todos, desearles lo mejor. Ahí está, Racing Positivo. Ah, que es que nada. Racing Positivo. Bueno, quería mandarle un saludo grande a los de Racing Positivo. Espero que anden muy bien, les deseo lo mejor. Y bueno, un abrazo grande, cuídense. Hola, mi nombre es Rocío Bueno. Quería aprovechar para mandarles un saludo a Racing Positivo, en especial a Fabri. Desearle de todo corazón que sigan los éxitos y sigan laburando así, que está muy bueno todo lo que hacen. Vamos a la academia. Hola, ¿qué tal? Un saludo para Racing Positivo, para Fabri. Un Racing Positivo. Bueno, les quiero mandar un saludo muy grande a los chicos de Racing Positivo, que sigan con esa pasión y con esa lealtad. Gracias.